¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva simulación en esta Liga Santander con el Real Sporting de Gijón. Hay muchos que llegasteis nuevos y a lo mejor decís, ¿pero qué es esto, manes? Semanalmente simulo el partido del Sporting de Gijón, en la realidad, pues lo hago yo en el FIFA. A veces contra youtubers, en esta ocasión será contra la PlayStation 4, la puta PlayStation 4 en dificultad leyenda, que viene siendo a jugar como Busch Champions con Butlan, pero que además te pierde tiempo en el córner, haz maravillas. Dicho esto, ya sabéis, las alineaciones intento asemejarlas lo más posible a la realidad. La cosa está bastante complicada porque, bueno, ambos equipos tienen bajas, tienen cositas así que tocar. Entonces, bueno, vamos a ver qué alineaciones he puesto, vamos a ver qué alineaciones he decidido. Ya sabéis, si sois de las palmas o del Sporting podéis aquí abajo comentar si creéis que se podrá dar esta alineación, este resultado, cualquier cosa, porque esto lo veréis antes del encuentro real. Ahí estáis viendo ya las palmas con Jonathan Biera, ahí muy top. Y la alineación que he puesto o que he seleccionado ha sido Jaivar Asbajo, Palos, Michel Macedo, García, Pijas, perdón, iba a decir Pijas, y Castellano en la zaga. Biera, Gómez, Mesa, Tana y Elzar en el centro del campo y arriba Libaya. Ya sé que tienen tocados a Libaya, que también tienen tocado un poco a Boateng y demás, pero bueno, en teoría puede ser que sea esta alineación. La del Sporting de Gijón, ojo al salseo, chicos. Ya sabéis que venimos con bastantes bajas, que también tenemos jugadores importantes como Amore Vieta, porque está sancionado, pues, fuera del equipo. Y vamos a seguir con la 5-4-1, Pichu, Cuéllar, Douglas, Lillo, Meret, Rodríguez e Isma López en la zaga. Cinco atrás ahí, cerrando bien. Moi, Rachid, Sergio y Carmona, y arriba Duye Chov. En teoría puede ser la alineación que saque el Pitu, puede ser que no, puede ser que cambie algo. Ya sabéis que el Pitu, pues, normalmente, básicamente lo que sale de los huevos. Entonces, bueno, yo mantengo el esquema, pongo a Lillo que vuelve tras la lesión de central. Ya sabéis que no tenemos a Amore Vieta, Babin no es que me guste demasiado. Yo entonces pongo a Juan Rodríguez y luego Isma López en el lateral. En los centrocampistas puse a Rachid, porque está jugando normalmente por delante de Nacho Cases, pero bueno, puede ser que sea cualquiera de los dos. Dicho esto, va a empezar el partido, chicos. Reventad el like, primera simulación del 2017. Ya sabéis que necesitamos los puntos muy mucho. Va a arrancar el encuentro. Hay que llegar a 500 me gustos en este vídeo, chavales, que comentéis. Vamos con todo, joder, vamos a ir a Sporting, vamos a jugar fácil. Vamos a hacer un partido sencillo. Mira, mira, la máquina en leyenda ya se me mete atrás, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Ya sale amarrando, tío. Ya sale con el bus, ¿eh? Con el bus. Ojo, ojo, Duye. Ojo, Duye. No me lo creo, tío. No me lo puedo creer. Vale, chicos. Esto no contaba yo con ello. No contaba con en el minuto 1.48. Clavales timirlo con Duye Chop. Ya visteis que la defensa de las palmas la incrustó completamente atrás la consola en leyenda, en plan amarrando los primeros minutos, pero no me esperaba que este latigazo de Duye Chop fuera a entrar por la mismísima escuadra. Impresionante, la verdad que... Joder, menudo Mirlon. Empezamos bien. Se merece un like. Menudo 2 meter este golazo. Long shot a colocar ahí Liga Santander. Bueno, Duye Chop. No, no. Yo ya te firmo esto en la realidad. Pero ya. O sea, pero ya. Cuidado con Roque Mesa. Roque Mesa 81 de valoración, eh, ojo. Cuidado con Roque Mesa, que nos hace el traje. Pichu. Bien, Pichín. Arriba Charly. Vamos, gringo. Hoy, gringo. Oh, damn. Cuidado. Cuidado. Bueno, bueno. Empiecen ahí a profundizar, eh. Tira, banda, Douglas. Come on, Douglas. Come on, Douglas. Envenénala. Oh, qué buena, qué buena, qué buena. Uf, Javi Varas. No. No. Uf, brutal. ¡Ah, cómo que falta, Arby, por favor! ¿Iba a sacar tarjeta Juan? No, eh, Arby. Arby, 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 Arby. Qué fácil llepitar al Sporting, eh. Verás ahora. Verás la falta con Viera, eh. Verás la risa. Oh. ¡Hostia! ¡Hostia, vi la adentro, colgaos! Hostia, vi la adentro, muy dentro, eh. ¡Puf! 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 Bueno, librada. Mira qué palos. Sácala de ahí. ¡Venga, Cho. ¡Venga, Cho. Descanso. Ah, no, falta. Ah, no, descanso, descanso, chicos. Túnel de vestuarios. Primera parte que ya visteis. Hice un tiro a puerta, fue un golazo. Y no goleí la bola. De hecho, vamos a mirarles estadísticas al descanso. 56% de posesión. Ahí es nada, eh. Ahí es nada. Es más bien, tigre. Bien, joder, ahí. Vamos. Tapa ahí. Tapa ahí, colgado. Tapa ahí, colgado. ¡Lol! Bien. Bien, Roque Mesa. ¡Hostia! Pero había llegado muy solo, ahí, al remate, eh. Roque Mesa, en cualquier caso. O sea, que... Pasa que la pega como... ¡Eh! Como que la engancha de atrás ahí. ¡Eh! Eso... Los ligamentos ahí pudieron sufrir mucho, eh. Ahora mismo. Pero bueno, bien. Nos gustan. Nos gustan estas jugadas así. ¿Tienes a Carmo? Vamos, Carmo. ¡Madre mía, Carmo! Búscala. ¡Uh! ¡Qué armonismo, joder! Un huevo colgando y el otro lo mismo. Dad cola de vaca and long shot in the house. Dios, que llegó, chaval. Aguanta, Douglas. Bien, Douglas. Dios. Se está mascando. ¿Qué para dónde el Pichu arriba, por Dios? ¡Pichu! ¡Pichu! ¡Madre mía! San Pichu Cuellar. Aparece estelarmente el Pichu para salvar la ocasión más clara por parte de las palmas. Sin duda. Y ahora Rachid mete el balón en largo. Puede llegar... ¡Chu! Puede... ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Casi, casi se la lía! ¡Casi se la lía el croata! Tienes aquí a Carmo. ¡Oh, Carmo! ¡Oh, Carmo! ¡Los detalles! ¡Oh, Carmo! ¡Oh, Carmo! ¡Como, Rachid! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Rachid! Después de la jugada de Carmona, por favor. Después del jugadón de Charlie K. Ringo in the night. Y mira dónde la revienta. ¡La Virgen! Ahí hicieron un cambio. Las palmas, ojo. Entró castellano por Tana, ¿eh? Bien. Mira, Carmona. Mira, Carmona, cómo te tira la banda. Se la pincha el Carmo. ¡Oh! Quieren cazar a Carmo, pero no pueden. ¡Oh! ¡Oh! Si sale esa Carmo. Si te sale esa Carmo. Si te sale esa Carmo. Ya, sale la pelota, chicos. Va a haber cambios. Va a haber bastantes cambios. De hecho, voy a hacer los tres cambios del tirón. Bueno, de hecho, las palmas van a meter también a Momo por el Zar. Y nosotros vamos a meter a Babín por Juan Rodríguez, que tiene tarjeta amarilla. A Víctor Rodríguez por Moï Gómez. Y a Nacho Cases por Rachid, para tener gente fresca en banda izquierda y en el centro del campo. Y luego, bueno, lo de Babín y por la tarjeta de Juan Rodríguez. Porque si tengo que sacarla de afilar, pues, no quedame con 10. Al menos por segunda amarilla. Vamos Nachín ahí. Nacho Pases ahí a tope. Vamos Nachín. Y ojo que aprieta la afición de las palmas. Saben que es un partido muy importante. Hostia, que hacen otro cambio después de los cambios. Vale, pues para la otra vez del partido. Entra Kevin Prince-Boateng por Vicente Gómez. Ojo, eh. Porque se hicieron los tres cambios míos, un cambio de ellos y luego otro cambio de ellos. Ahí. Parando más el partido. Calmándola. Entra Boateng ahí con todo el cuello tatuado. Ahí. Me cago en la puta. Yo buenísimo este pavo, eh. Yo buenísimo. Dicho esto, ahora con cuidado, eh. Mira cómo me tira a magos de saque de banda, eh. La máquina, tío. Vamos Vitorín. Hostia tú. Hostia tú, vaya hachazo que clavea ese. No. En Pichu. Uh. Penalti. No. No, Babín. No, Babín. No me lo creo, tío. Y roja, verás. Tócate los huevos, Maripili. Tócate los huevos que meto a Babín. Para que no me expulsen a Juan Rodríguez. Y cogen y expulsen a Babín en la primera jugada. Tócame los huevos, Maripili. Ojo que Baviera. Ojo que Baviera. Paradinha y toda la pesca. Y me lo encasqueta. Me lo encasqueta muy frescamente. Me lo encasqueta muy dulcemente. Me lo dedica a la cámara con un corazón. Tócame los huevos. Trinidad y Tobago. Ole. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Hizo una paradinha, dos paradinhas. Y me la emplumó. Pero cosa fina, tío. Qué bien lo tiró, tío. Joder. Bueno, nada. 1-1. Hay que... Con 10. Hay que amarrar esto como sea, máquina. Madre que lo parió. La madre que lo parió. Vamos a cambiar un poco. O sea, lo que voy a hacer va a ser poner a Merea. Aquí. Abrir un poco los centrales. Pero seguir teniendo defensa. Porque si no, estamos jodidos. Ay, campanera. Bueno, pues ahora ya sabéis cómo va esto. A que no nos caiga el segundo. Y poder arrancar un puntín. Porque si no... Cago en la puta, tío. Mira el botón. Que no hay que ni le quite, tío. Mira qué demonio. Vamos, Douglas. Tienes banda, Douglas. Por Dios. Corre. Corre por tu vida. Corre por Brasil entero, Douglas. Corre por el hijo del viento. Ponla, Douglas. Corner. Corner. No está tan mal. No está tan mal. No estamos muertos, chicos. Hay corner. Hay esperanza. Va a poner a Charlie. El gringo Carmona. Tenemos en el primer palo a... No sé quién. Pero vamos a ponerla ahí. Vamos arriba con todo. No, no. No. Cuidado con la contra. Páralo. Bien. 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 Falta táctica. Bien. Falta táctica de toda la vida. Arbit, táctica. Amarilla. Perfecto. Amarilla Nacho Cases. Había que parar la contra. Porque esto si no se nos va. Se nos va de madre. Venga, va. Ojo que va a sacar en corto, eh. Vamos a la presión. Hostia puta. Las Palmas se conforma con el empate. ¿Puede ser que se conforme con el empate? No creo que se conforme con el empate. Arriba, mire, por Dios. No, no intentes controlar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tócame los huevos, Curzagua. Tócame los huevos, Curzagua. Si primero digo que se conformen con el empate, hermano. Se ha concentrado ahí... Te le dirigí y pa'l testo, ¿viste? Joder, chaval. Me cago en la máquina de Dios, tío. Qué exagerado, eh. No hueles la bola en la vivienda, tío. Mira qué balón, eh. Y el pichu si para eso ya, vamos. Ya hay que poner un monumento. Bueno, pues nada. En el 90 que nos la pluma Libaya. Y yo con 10, además. Y... Y es lo que hay. Y es lo que hay. Me cago en la puta de bastos. Vamos, Douglas. Una última cabalgada. A ver si tenemos la última. Tiro un centro y remata a Chop de petaca, ¿sabes? Pero lo dudo. Ojo, Charlie. Ojo, Charlie, el gringo Carmona. ¡Olé! Ahí lo tenéis. No, hombre. Mira qué cambio de juego de primeres, tío. Por Dios. Puta que lo parió. Oh, espera que todavía puede caer más. Madre mía, la que falla Vigas. Vigas el central aquí, rematando, lateral. No sé de qué juega. Pero bueno, la cuestión que nos la emplumó las palmas, chicos. Nos la emplumó bien emplumada. Empezamos con un golazo, pero al final, al final no pudo ser. Yo cojo y meto a Babín para evitar la expulsión de Juan Rodríguez. Y cuando me quiero dar cuenta, pues está expulsado Babín. Tengo un penalti en contra. Y lo de Dios. Y tengo a los guajes llorando. Y la de mi madre. Pero bueno, ya lo que hay, chicos. Espero que no se dé esta simulación. Espero que este resultado sea una mera anécdota de YouTube. Y nada, como siempre, si sois de las palmas, bienvenidos. Si sois del Sporting y queréis aquí abajo comentar, salsear y demás. Pues evidentemente estáis más que invitados. Porque a mí me encanta el tema del salseo aquí en los comentarios. Reventar el like por la primera simulación del 2017. Y bueno, a ver si esta tarde tenemos más suerte. Recordar que haremos después del encuentro el blog postpartido. Donde bueno, os daré mi opinión acerca del mismo. Para el que la quiera escuchar. Veamos a ver si podemos sacar una victoria en este primer encuentro del año. Y nada, chicos. Por mi parte. Por mi parte. Por mi parte. Despedirme. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos directos. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Chao.